hola gente soy en la casa tú sabes que lo que el día de hoy ustedes saben pues no voy a que plan gameplay plan videojuegos nada por el estilo sino que les voy a enseñar algo un poquito más cotidiano de mi vida el día de hoy pues me encuentro cocinando porque mamá no está en casa anda de viaje no sé dónde y fue y bueno pues una cocina y una vaina bien tú sabes a ver cómo nos queda el plato de hoy es arroz con pollo tengo que quitar los aluminios bueno comencemos ah un poquito de harina para que el moldeo un poquito sí sí qué es esto una vaina revuelta creo que no se está bien creo que es una vaina revuelta vamos a meterle más harina vamos a proceder a untar la carnecita o pollito no sé qué mierda es esto porque ese aliñado como que no me está dejando percibir creo que es pollo creo que es pollo ok ahí está uno red viene el otro no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tuve que ver un maldito tutorial en youtube para poder hacer este arroz así porque siempre se me pasaba de lanza o me salía sopudo o se pasaba de quemado o se iba a la mierda totalmente así que después de varios videos y de varias... ¡Chuta de reggae! después de varios videos pude aprender la técnica milenaria secreta tipo Japón la bolita de arroz hago cualquier rato ahí yo creo que ahí está bien porque este cabrón no come mucho ahora vamos a servir el pollito como yo dije que esta presa iba para mí aquí está y esta otra presa la de acá la voy a poner esta se la voy a poner aquí y un pedacito de la de acá ahí en el humo como se ve ok a ver ahí vamos a poner esto ya para que no chille listo ahora vamos con lo paraconcito ponerle aquí este cante cabrón me estoy cagando a la hora de servir siempre le acabo puta ahí como que quedó más o menos y el menestrón que es el que más le gusta a este tío te pongo no te pongo no te pongo voy a ponerme al mínimo bien duro ah un poquito un poquito quito nomás ahí se mierda esto en la cámara tío ok ahí y mi toque especial que es la a mí me gusta a cojones la salsa de tomate de cojones pero muchos cojones eso eso ahí esto es lo que me pone fuerte a mí lo que me pone durísimo vamos a servir el motherfucking jugo corrido listo ahora si no 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 me salió bien a comer puta mierda y bueno amigos espero que les haya gustado este motherfucking video no tan extraño subnormal de los cojones de verdad no se como voy a salir de este juego espero que les haya gustado no olviden dejar su web me gusta a y una cosita que quería decir desde hace mucho tiempo pero siempre se me olvida no se porque pero siempre se me olvida es que activan las notificaciones si notificaciones porque youtube está de la puta mierda y no está avisando a los subs cuando soy youtuber un video entonces háganlo por favor su notificación aquí en la raíz youtube si yo te voy a dar su cuenta porque son mis suscriptores bueno que no le importa nos vemos en una próxima oportunidad en mi marzo vamos a ver así que a tomar con el problema chau 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 y Gracias.